Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo este nuevo efecto, este nuevo recurso para que lo puedan aplicar a sus textos en Photoshop Es un efecto dorado, una especie de dorado 3D, se ve muy bien, se ve muy llamativo y aparte de eso pues el dorado tiene una textura rústica Este efecto pues trae el objeto inteligente que dejo en todos los videos que tengo, tenemos más de 150 efectos de Photoshop de texto en nuestro canal En la lista de reproducción deben de buscar efectos de texto y ahí van a encontrar más de 150 Trae el objeto inteligente que les va a permitir aplicar el efecto automáticamente, simplemente van a cambiar el texto, lo guardan automáticamente se le va a aplicar este efecto Entonces en la descripción del video les he dejado el link, deben de buscar link de descarga, efecto de texto dorado en Photoshop Entonces está en la descripción y en el primer comentario, por si no lo ubican en la descripción bajan a los comentarios y en el primer comentario está fijado Entonces hacen clic ahí en ese link de descarga y se les va a abrir esta nuestra página web, la página web de Aprende Fácil Exactamente se les va a abrir aquí donde dice, se les va a abrir exactamente aquí, texto dorado en Photoshop Entonces van a bajar un poquito y aquí está la foto pues del efecto y desde este botoncito van a poder descargar pues la tipografía Y el archivo en PSD, o sea en formato Photoshop completamente editable ¿Cómo lo descargamos? Simplemente hacemos clic aquí, elegimos donde lo queremos guardar y le damos guardar, ¿vale? Va a comenzar a descargar y pues aprovechando chicos que estamos aquí, los invito a que abajo en el video hay una campanita, o sea que se suscriban completamente gratis al canal Así el YouTube cada vez que nosotros subamos contenido nuevo, un video nuevo, un efecto, un recurso Pues el YouTube les va a mostrar nuestro contenido y así usted va a tener la posibilidad de ver el video, descargar el efecto y aplicarlo a su diseño, ¿vale? Aquí ya acabó la descarga, entonces vamos a venir aquí al escritorio que fue donde lo guardamos Aquí está texto dorado en Photoshop, es una carpeta comprimida para extraer su contenido Simplemente vamos a darle clic derecho, le decimos extraer aquí, extrae y aquí nos ha extraído pues la tipografía De hecho aquí les dejé otra que también me parece que se ve bien con el diseño, ¿vale? Y aquí están las dos tipografías y el texto dorado, ¿listo? Entonces esta carpeta como ya tenemos su contenido ya la podríamos eliminar, simplemente la seleccionamos, hundimos la tecla suprimir y ya está Entonces chicos, re importante instalar la tipografía, ¿vale? Porque si no la tenemos instalada el Photoshop nos va a reemplazar la tipografía y no nos va a quedar así Nos va a quedar con una tipografía que ya tengamos instalada anteriormente, aleatoriamente, o sea la va a reemplazar por cualquiera, ¿listo? ¿Cómo la instalan? Simplemente hacen doble clic sobre la tipografía, le dan en el botoncito de instalar Aquí me dice que yo la tengo instalada, yo voy a cerrar pero a ustedes se les va a instalar así como instalando normalmente Y cuando este botoncito esté opaco pues ya la tienen totalmente instalada, ya pueden cerrar este panel de instalación Esta la vamos a instalar ahorita más tarde, ¿listo? Entonces aquí ya podemos abrir el archivo PSD, el archivo Photoshop ¿Cómo lo abrimos? Le damos doble clic, inmediatamente se nos abre el Photoshop Aquí le vamos a dar OK y aquí está el efecto, ¿vale? Aquí ya cargó, ¿listo? Entonces, como les decía anteriormente, está el objeto inteligente del cual les hablé Es este que está aquí, está en el panel de capas Recuerden chicos que si ustedes no encuentran el panel de capas El panel de capas casi siempre está a la derecha, dice aquí arribita capas, ¿vale? De pronto ustedes lo tienen minimizado y no lo ven Si no lo encuentran, entonces pueden utilizar la tecla F7 en la parte superior del teclado Y con ella lo activan o lo desactivan Si ven como lo activo o lo desactivo, listo, ¿vale? O también podrían venir aquí a ventana y activarlo desde aquí, capas, ¿listo? Entonces aquí ya se me abrió el panel de capas, yo lo voy a expandir de aquí que me gusta trabajar mejor así Ya estamos aquí, voy a acercarme un poquito al efecto ¿Cómo me acerco? Hundo CTRL más en el teclado Y si quiero alejarme, CTRL menos, ¿listo? Entonces este es el objeto inteligente Estas líneas que se ven aquí como azules son como unas líneas guías para ubicar más o menos la mitad Si las quieren quitar, simplemente con CTRL H las quitan, ¿listo? Es como para ver dónde queda la mitad de todo lo que tenemos Si las queremos activar, con CTRL H de nuevo las activamos, ¿vale? Entonces para abrir el objeto inteligente y reemplazar el texto Simplemente sería hacer click aquí en este cuadrito, ¿vale? ¿Cómo lo abrimos? Hacemos doble click aquí en este cuadrito Hacemos doble click, aquí le damos OK Inmediatamente se nos abre el mismo texto que tenemos acá Pero sin ningún tipo de efecto, ni dorado, ni 3D, ni nada ¿Cierto que no? Está plano Entonces se nos abre una pestaña aparte ¿Y qué pasa chicos? Porque es un objeto inteligente Porque en el momento de que modifiquemos y guardemos Automáticamente se va a aplicar acá Entonces es muy sencillo ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como es una capa de texto Entonces simplemente doy doble click Y voy a colocar lo que yo quiera En este caso voy a colocar la palabra texto, ¿listo? Entonces escribo texto Ya lo tengo Voy a hacerlo un poquito más pequeño Porque pues no me cabe O la otra que podrían hacer es hacer más grande Pues tienen dos opciones Una es hacer más grande el lienzo Que lo harían desde aquí Desde la herramienta de recortar Seleccionan recortar Le dijeron aquí proporción Y aquí que no tenga nada, ¿vale? Ni cero ni nada Simplemente eliminan lo que haya ahí Y entonces ya con las flechitas pueden hacerlo Más grande hacia los lados, ¿vale? Y tocan aquí en mover Y recuerden guardar Porque si no lo guardan Pues no va a tener ningún cambio No se va a ver visualizado ningún cambio ¿Cómo lo guardan? Pueden utilizar el comando control-s Control y la s es el comando para guardar O puede ser la manera larga Que es venir aquí a archivo Y hundirle guardar, ¿vale? Es completamente igual ¿Y qué va a pasar? Que aquí va a quedar automáticamente El efecto aplicado al texto que tenemos acá ¿Vale? Yo creo que ustedes estarán diciendo Bueno, pero es que ya no me gusta esa tipografía No importa Ahorita la vamos a cambiar ¿Listo? Entonces digamos que Queremos modificar el texto de nuevo Pues simplemente Venimos acá al objeto inteligente Recuerden que están en dos pestañas aparte Entonces venimos aquí al objeto inteligente Le damos doble clic Y ahorita vamos a colocar eso mismo La palabra nuevo Entonces colocamos Nuevo ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa chicos? ¿Cierto que no se ve chévere? No se ve bien O sea, pues para La palabra gold se veía bien Pero para esta no se ve tan bien Recuerden que si de todos modos Lo quieren ver como se ve Simplemente pues tienen que Darle control S Para que guarde los cambios Y así se vea reflejado Entonces le vamos a dar control S Que es el comando de guardar Y ya lo tenemos aquí ¿Vale? Aquí ya está aplicado En caso de que quisiéramos Hacerlo un poquito más pequeño Aquí está la otra opción Seleccionamos la capa de texto Y vamos a utilizar el comando control T Control T sirve para transformar Hacer más grande Más pequeño Distorsionar Girar ¿Listo? Entonces hundimos control T Y automáticamente pues nos salen Los manejadores Para ser más grande Más pequeño Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hundir shift Y alt Para que se me haga más pequeño Proporcionalmente Entonces con el mouse Lo hago un poquito más pequeño Ahí ya lo tengo Y simplemente cuando ya tengamos Lista la transformación Le vamos a dar enter Bueno, antes de darle el enter Pues quiero decirles que Si quieren girarlo Pues aquí está la flecha recta ¿Cierto? Como diagonal Si lo corro un poquito Automáticamente se me gira la flecha Y desde aquí lo podría girar ¿Listo? Si quisiera de pronto Distorsionarlo Distorsionarlo pues simplemente Tendría que hundir La tecla control Y desde estos punticos Lo puedo como distorsionar ¿Me entienden? Vale Entonces cuando ya tengamos listo El cambio Simplemente vamos a hundir Enter Y listo Así va a quedar Digamos que la hemos embarrado O que hemos hecho las cosas mal Y queremos que vuelva como estaba Simplemente utilizamos el comando Control Z Control Z es el comando Para retroceder Entonces Control Z Y ya está de nuevo Ahorita sí de nuevo Le vamos a dar Control Enter Para transformar Recuerden que para hacerlo Más pequeño proporcionalmente Dimos Shift y Alt Y lo cogemos desde la esquina Y lo hacemos más pequeño Y le vamos a dar Enter Entonces chicos Digamos que a ustedes No les gusta esta tipografía Pues aquí les dejé otra Que pueden utilizar Esta que se llama Freshman Entonces pues si no la tienen E instalada Simplemente le dan doble clic Le dicen instalar Esperan a que instale Y cuando ya haya instalado Pues que pasa Cierran acá Y ya vienen acá al Photoshop Seleccionan el texto Al objeto inteligente Seleccionan el texto Y aquí arribita Pues escriben Fresh Freshman A ver donde está Aquí está Freshman Vale Entonces nuevo Vale Y le dan Control S Control S Para que cambie automáticamente Vale Le doy Control S Y que va a pasar Pues que aquí ya tenemos Nuevo Y se ve mucho mejor Las palabras De todos modos Si ustedes quieren cambiar Tipografías Y buscar esas cosas Pues aquí les dejo Esta paginita Que se llama Dafo Vale No es que me esté patrocinando Ni nada Sino que ahí Pues ahí está la mayoría De las tipografías Entonces pues aquí están Todas las categorías Vale Todas las que hay También incluso están Alfabéticamente O sea Todas las que comienzan Por la A Todas las que comienzan Por la B Pero aquí están Las que son Pues script Las básicas Las góticas ¿Me entienden? Entonces digamos Que buscamos una básica Simplemente hacemos Click ahí Y comenzamos a bajar Y aquí hay muchas ¿Vale? Este efecto sirve mucho Para las básicas ¿Vale? Entonces aquí pueden Descargarla fácilmente ¿Cómo la descargan? Pues ya les explico Cómo Digamos que queremos Esta Big Nod Entonces le damos Aquí en descargar Elegimos donde la queremos Guardar Le damos guardar Aquí ya pues guardó Aquí tenemos La carpeta comprimida Y igual que hicimos Al principio Le damos click derecho Y le decimos extraer ¿Vale? Y aquí nos extrajo dos Podemos instalar cualquiera De las dos ¿Cómo sabemos cuál es el archivo? Pues es el que tiene Como la A, la B Y la G al principio ¿Listo? Cualquiera de estas dos Simplemente damos doble click Y le decimos instalar Aquí me dice Que yo la tengo instalada Entonces pues simplemente La voy a buscar yo Pero ustedes Yo no creo que la tengan instalada ¿Listo? Entonces tienen que buscarla Recuerden por Big Nod ¿Vale? Entonces vienen aquí Al Photoshop Vienen al objeto inteligente Seleccionan el texto Y colocan Digamos Aquí Big Aquí está ¿Si vieron lo fácil que es? Entonces si yo quiero Puedo reemplazar esto Por otra palabra Digamos efecto ¿Listo? Y le voy a dar Control S Recuerden que si no le dan Control S No les va a guardar Entonces le damos Control S ¿Y qué va a pasar? Pues que ya cambió Aquí automáticamente Y se aplicó de una Entonces por eso les decía Que es importante Saber escoger la tipografía Porque si no la escogemos bien Pues en esta tipografía No se ve como tan potente El efecto Porque es una tipografía delgada ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Aquí le voy a dar Control Z Y de nuevo lo tengo ¿Listo? Voy a cambiar el texto Digamos que por alguna razón Ustedes cierran el objeto inteligente Voy a darle Control S primero ¿Vale? Para guardar Y que me quede con esta tipografía Lo cierran ¿Vale? Entonces por alguna razón Lo cierran Lo pueden volver a abrir Desde aquí ¿Listo? Simplemente doble clic Le dan ok Y aquí ya podrían Elegir de nuevo El texto que quieran Seleccionan Y digamos Efecto Aquí ya lo tenemos Recuerden darle Control S Para que cambie Para que se cambie Se actualice el objeto inteligente Y se le apliquen los efectos Y ya lo tenemos acá ¿Vale? Vemos que se ve muy chévere Se ve muy bien Entonces ¿Cuál es la idea chicos? Les voy a explicar Cómo lo pueden guardar Para que no pierdan Todo el progreso que hacen Porque a veces uno trabaja Y no guarda Y pues cierra Y le preguntan Que si quiere guardar Y le dice que no Pero más adelante Va a necesitar hacer cambios De ese diseño El cliente de pronto Te pide un cambio pequeño Sobre el diseño Y vas a tener que hacer El diseño desde cero Entonces por eso Es importante guardarlo En formato Photoshop En formato PSD Para que lo tengamos Completamente editable El diseño que hemos hecho Entonces como lo guardamos Venimos aquí Archivo Archivo Le decimos guardar como Y aquí voy a colocar En escritorio Lo voy a guardar Y aquí le colocan el nombre Voy a dejarlo solamente Con texto dorado ¿Listo? Entonces Al guardarlo Aquí en tipo Vamos a elegir Photoshop PSD PDD PSDT ¿Listo? ¿Para qué lo guardamos? Para que todo el progreso Que hicimos en nuestro diseño Quede guardadito Entonces en el momento De que cerremos esto Y digamos Lo cerramos Podemos abrirlo fácilmente Simplemente haciendo doble clic Inmediatamente se nos abre Aquí le vamos a dar OK Y se nos abre Exactamente Donde estábamos ¿Vale? Entonces si quieren Quitar recuerden Las líneas guías Con Control H Si quieren de pronto Ya guardarlo Es como una foto Digamos que ustedes Colocaron ahí su logo O colocaron su nombre Y quieren guardarlo Colocarlo como foto De perfil O de pronto es un diseño Y quieren mandárselo al cliente Por el WhatsApp O vía correo Pues lo tienen que guardar Como tipo foto Formato JPG Entonces tendrían que venir aquí Archivo Decirle guardar como Eligen donde lo quieren guardar Aquí en tipo Van a elegir JPG JPG JPEG Y JPE Listo Seleccionan ese Y le dan guardar Aquí le sale Estas opciones de calidad Y pues Esta ¿Qué significa esto de calidad? Pues que entre más grande Si tiene calidad de 12 Pues va a tener buena calidad Y va a tener más peso Si le bajan la calidad Pues eso mismo Va a tener menos calidad Y menos peso Listo Yo lo voy a bajar ahí en 12 Y le voy a dar ok ¿Y qué va a pasar chicos? Aquí me dice que está guardando Entonces Ya lo vamos a tener aquí En formato foto Y ya lo podríamos compartir Donde nosotros queramos Listo También está la opción De que lo quieran guardar Como Que quieran solamente las letras Entonces Simplemente van a venir aquí Al panel de capas Seleccionan la carpeta background Y le vamos a quitar el ojito ¿Y qué pasa? Pues que estos cuadritos Que cuando quitamos el ojito Pues va a desaparecer Lo que hay dentro De la carpeta background Que es el fondo Entonces nos salen Estos cuadritos en el fondo Que son unos cuadritos gris Con blancos Eso quiere decir Que en el fondo no hay nada Que tiene fondo transparente ¿Vale? Entonces aquí ya podríamos guardarlo Como una imagen Con fondo transparente ¿Cómo lo guardamos Como una imagen Con fondo transparente? Tiene que ser en formato PNG Entonces venimos aquí Archivo Le damos guardar como Elegimos aquí Escritorio Y aquí en tipo Le voy a bajar con el mismo nombre Aquí en tipo Voy a elegir PNG 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 Aquí Selecciono ahí Y le doy guardar Aquí le doy ok ¿Y qué va a pasar chicos? De que ya tenemos Dos imágenes Tenemos la imagen Con fondo Que es esta Y la imagen sin fondo Que es esta que tenemos Aquí ¿Vale? Aquí se ve un fondo gris Pero es el fondo Como de Del visualizador de imágenes Por eso se ve gris Pero esta tiene fondo transparente Y ya la podríamos colocar Donde nosotros queramos ¿Vale? Entonces recuerden Ya tienen aquí El archivo Photoshop editable La imagen con fondo Y la imagen sin fondo ¿Listo? Entonces voy a activarle De nuevo el fondo Voy a minimizar la capa El panel de capas Voy a acercarme un poquito Y listo chicos Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima